Un buen día, ahora vamos a ver cómo transformar al GIS Pro en Paint. No exactamente lo vamos a transformar en el graficador de Paint, sino vamos a ver cómo con el Pixel Editor podemos usar las funciones de un graficador dentro del GIS Pro. Suponiendo en esta parte que ven en el mouse, yo quiero reemplazarla por bosque, entonces me dirijo a la tabla de contenidos, selecciono la capa, en este caso mosaico, que corresponde a la imagen satelital que ven en pantalla, me voy en el menú Imagining, y ahora voy donde dice Tools Pixel Editor. Ahora en Region, voy en Region, y tengo diferentes formas de seleccionar. En este caso voy a hacer un polígono, dibujar libremente. Por ejemplo, voy a copiar toda esta parte del bosque, clic, 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 doble clic. Ahora, para copiar esta parte, me voy donde dice Capture, y selecciono Copy. Ahora me muestra un círculo amarillo, que me indica que ya puedo arrastrar libremente, donde deseo cubrir el área. Doble clic. Si deseo copiar nuevamente, puedo hacer Copy. Copy. Doble clic. Y he copiado partes de la imagen como si se tratase de un graficador. También puedo hacer otra selección, por ejemplo, si deseo que no se vea tan pixelado los bordes, por ejemplo voy en Region, Polígono. Doble clic. Y en Operations, voy a seleccionar por ejemplo Blue. Le puedo dejar por defecto el factor de 8 o modificar. Le doy clic en Apply. Y me genera un efecto para suavizar los bordes. Esto en cuanto a imágenes satelitales. Una vez finalizado, hago clic en Close Pixel Editor. En este caso el Pixel Editor me dice si deseo salir sin guardar los cambios. Le digo que sí. Ahora voy a pasar a un modelo de elevación digital. Desactivo el mosaico. Activo el DEM. Clic derecho. Zoom to Layer. Tengo este modelo de elevación digital. Suponiendo que mi área de interés solo se centra en la parte norte y deseo eliminar el resto. Podría hacerlo tal vez con Set Null o con un recorte de una máscara o cualquier otra forma. Pero con el Pixel Editor podemos hacerlo de la siguiente manera. Selecciono Logative. En este caso el DEM. Nuevamente voy a Imagining. Y me voy donde dice Pixel Editor. Me aseguro en Source Layer que esté Logative, la capa actual. Ahora simplemente en Region. Selecciono con el polígono. Por ejemplo. Digo toda esta parte deseo eliminarla. Ahora me voy donde dice Operation. Y acá tengo diferentes opciones. Por ejemplo o filtros. Puedo decirle Set No Data. Para que todos estos valores me los deje como No Data. Es decir que los elimine. Doy clic en Apply. Vemos que ya me ha eliminado. Ahora suponiendo que deseo hacer otra operación. Si por ejemplo deseo reemplazar todos estos valores que indico con el cursor. En un solo valor. Por ejemplo voy a usar Replace Valuer. Entonces tengo a un solo valor. Replace Valuer Add. O Replace Valuer Within. Dentro de un polígono. Entonces yo le voy a decir que quiero a 3000. A 3000. Que me le ponga de valor a todos los pixeles. Que selecciono dentro de un polígono. Lo dibujo. Y me asigna el valor de 3000. Y en Operation para Rasters. En este caso por ejemplo un modelo de elevación digital. Tengo algunos filtros. Como el promedio para un área específica. O Terrain Filter. Por ejemplo si estoy usando datos crudos de LIDAR. De un modelo digital de superficie. Puedo eliminar los objetos. En este caso por ejemplo edificaciones y vegetación. Y solo mantengo el suelo. Y aquí hay algunas otras opciones o funciones. Que ustedes pueden consultar. Y jugar con ellos para ver que pasa. Simplemente quería darles una introducción muy breve. A Pixel Editor. Si les gustó. No olviden seguirme en este canal. Y darle una manito arriba. Y seguirme también en todos los medios sociales. En acolita.com